Si estás buscando renovar las máquinas para tu restaurante o cafetería, la mejor opción es la empresa Roma. Tiene una variedad de modelos de sanduicheras y todos en una excelente calidad. Con sus placas de hierro fundido, distribuye el calor uniformemente, preparando hamburguesas, paninis, pollo a la plancha y más. Adquiere tus sanduicheras y prepáralas en un tiempo récord. Contáctanos por WhatsApp.